Esta canción va a empezar acá, miren Miren Pasamos, miren Lo mismo Acordes para esta parte, bien, fa Y pasamos acá Fa mayor Lo mismo Lo mismo Lo mismo Repetimos Entramos a la primera parte del canto que va a ser lo mismo Es los mismos acordes de esta parte Lo mismo Repetimos Después de esto hay una melodía más que sacamos Miren esta melodía El acorde o sea Así mismo Esa parte tiene su parte del canto que es Repetimos Sería Espera Escribete